Ayer se publicó una política pública que tiene que ver con entregar 120 millones de dólares para los 342 municipios que hay en Chile, cosa así como 5.200 pesos por persona. Yo no sé si esta plata podría ayudar en algo a los municipios, teniendo en cuenta que es tan poquito el ingreso per cápita, el beneficio que se les va a dar finalmente a todos los ciudadanos y que eso también pueda ser de alguna forma incorporado en educación. ¿Tú cómo ves esta política pública que anuncia ayer el presidente? Espérame, esa pregunta es demasiado importante la que te acabas en la Monti, es demasiado vital, y nosotros viendo a las personas decían eso, eso es lo que queremos saber, pero no es lo único. Recuerden que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, se mandó una cuña que quiero, claro, que tú lo dices. ¿Cuánta verdad hay en eso? ¿Cuántas disculpas habría que hacer de parte del ministro después de desnudar una realidad que es tan atroz, que finalmente estamos diciendo, entonces, ¿para qué mandamos a la gente a la cuarentena? Hay una estadística de esos niños que son abusados en sus propios hogares. Todo eso y mucho más la respuesta definitiva. Por supuesto, aquí en Así Somos, junto a la CARO. Todo esto a la vuelta de esta última y más breve pausa comercial. No se vayan. Respecto a mis declaraciones ayer en el programa Aquí Somos Todos, quisiera hacer algunas aclaraciones. La ULICEF, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos han sido claros en señalar que en el contexto de pandemia, que en el contexto de pandemia se corre un alto riesgo que el abuso y la violencia infantil aumenten. Es una situación que es acotada y sabemos que en gran parte de los hogares en Chile, los niños están a buen resguardo entre los suyos. Pero para aquellos niños que lamentablemente se encuentran dentro de este grupo de riesgo, creemos que la escuela ha sido siempre un espacio que les brinda protección. La Carola Naranjo, antropóloga tan seca como siempre. ¿Qué te parecieron las declaraciones del ministro de Educación Raúl Figueroa tras las declaraciones que dio en el programa de Canal 13 Aquí Somos Todos, donde él decía precisamente que un niño hacinado, o sea, un niño que está en hacinamiento tiene riesgo de ser abusado sexualmente? Y él tiene que después salir a dar esta aclaración más bien por su cuenta de Twitter. Lamentablemente lo que yo creo es que eso es clasismo chiquillo, ¿ya? Esto es clasismo puro y más terrible, porque lo que está mostrando acá que es un delito, el abuso sexual infantil es un delito, ¿ya? Es un delito y que se está dando en los espacios más pobres. Cuando sabemos y conocemos cómo funciona este delito, sabemos que no es así. El hacinamiento no genera mayor delito y mayor abuso sexual infantil. De hecho, el abuso sexual infantil es un fenómeno que se da transversal en todas las familias, y no solo en las familias, sino que en las comunidades, y está dado generalmente por una persona que abusa, que está en una condición de confianza de la familia, que ha traspasado las fronteras del cuidado de los niños y de las niñas, y quienes abusan son familiares, pero no tiene nada que ver el hacinamiento. Estas peras con manzanas, ¿ya? Esto no tiene nada que ver, porque se produce en hogares donde no hay hacinamiento y también se produce en situaciones que ya hemos visto y que nosotros como sociedad chilena podemos mostrar y contar al mundo del abuso sexual asociado a la pederastia, asociado a temas de la iglesia, y ahí no hay hacinamiento, sino que tiene que ver con otro poder, ¿no es cierto? Y en general el abuso sexual infantil se da, primero, no hay una correlación con la pobreza, que es lo primero que vamos a decir, y segundo, el abuso sexual infantil es un fenómeno que se da cuando hay un adulto que traspasó los límites de la confianza, que puede ser en este caso por eso los curas, los sacerdotes que fueron vistos como personas que, ¿cómo es posible que una persona de Dios santa pueda hacer eso? Y también con, digamos, personas comunitarios de la familia que, de alguna manera, gozan de una reputación, ¿no es cierto?, una buena reputación que a alguien, nadie puede, se le ocurre por la mente pensar que son abusadores sexuales, y eso no tiene nada que ver con la pobreza, por lo tanto son unas tristes declaraciones, y son declaraciones sesgadas y claramente clasistas, ¿sí? Y además, Carola, quería, hay que decirlo, o sea, en ningún caso el abuso infantil se combate mandando a los niños al colegio, hay otras vías que hay que tomar, a modo personal, a modo personal, a modo personal del programa, me van a disculpar, pero una vergüenza las discusiones del ministro. Carola, querida, Carolita, tengo que hacer el rol pesado porque ya estamos estando en el final, que lo eres, que se llama tremenda, grande, de verdad, te queremos mucho porque nos entrega una visión de la realidad tremenda.